Los diarios económicos, sobre todo, hablan de la recaudación, que ha sorprendido no porque haya estado por encima de la inflación, que no los tuvo, sino porque el impuesto país en el último año ha rendido 600%, como verán ustedes, por lo menos cuatro veces arriba de la inflación anual. ¿Por qué? Bueno, va a ser la primera pregunta para nuestro invitado, el amigo César Litwin. Buen día, César. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Hugo. Un saludo a todo el equipo. ¿Por qué la recaudación nos crece? Igual que la inflación, porque, bueno, no hay crecimiento económico, y seguramente en situación de inestabilidad económica también hay más informalidad. ¿Por qué el precio del impuesto país? El impuesto país, de alguna manera, crece en la medida que se agranda la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo o los distintos dólares que hay. Perdóname, estás en un lugar donde quizás no está saliendo del todo bien tu teléfono. Yo sé que estás a punto de entrar a una reunión y una exposición que vas a hacer, pero... No voy a sacar de los vehículos, a ver, esperamos un segundito. A ver, a ver, si se puede mejorar un poquito, sería interesante. A ver. No, lamentablemente, ahora la cosa se ha complicado más todavía. Hola. Ahí, 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 quedate quieto. Ahora mejor. Perfecto, perfecto. Me decías entonces que el impuesto país va por arriba de la inflación, ¿por qué? Va por arriba de la inflación porque, justamente, cuanto más grande es la brecha, más se usa dólares de turismo, dólares que están, digamos, vinculados con las tarjetas de crédito, con el uso en el exterior, los pasajes. Tiene que ver con eso el impuesto país. Y, bueno, justamente la brecha hace que sea un impuesto, pero que, en rigor de verdad, más allá de la recaudación, lo que trata es de equiparar los tipos de cambio. Claro. Es un mix de política monetaria para que no se use tanto el dólar oficial en el turismo o en todo lo que tenga que ver con gastos vinculados al uso de divisas. Pero, de paso, es una buena recaudación. Sí, claro. Ahora, ¿está dentro del rubro de los impuestos malos o no tanto? En rigor, de verdad, si no hay brecha cambiaria, no debe existir este impuesto. Con lo cual, digo, no es bueno tener un impuesto de estas características, pero, insisto, es una parte de la política monetaria pendiente a equiparar los distintos tipos de cambio. Claro, claro. Ayer, César, hablábamos con un economista que nos contaba sobre la estanflación y los problemas que puede tener, etcétera, etcétera. Y decía que una de las situaciones allí adentro es que hay un montón de impuestos, en todo caso, que se van a dejar de percibir. Y por lo cual, la situación es como que se va, como un perro que se muerde la cola, digamos, ¿no? Cuanto más parate productivo hay, menos recaudar. ¿Te parece que ahí puede haber un problema para el futuro gobierno? Mirá, el futuro gobierno tiene desafíos muy importantes. Y me parece que el primer desafío es concientizar a la gente, y creo que se lo está empezando a hacer, de que no hay plata. Si no hay plata, bueno, lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Y además, no hay tolerancia a nuevos impuestos o a más carga fiscal, con lo cual, me parece que la sociedad ya votó la baja del gasto y ya votó la baja de impuestos también. Que una depende de la otra. No puede haber baja de impuestos si no hay baja del gasto. Claro. Bueno, hablando de impuestos, vos siempre marcás ingresos brutos, ultradistorsivos, retenciones, otro tanto, las tasas. ¿De todo eso qué te parece que puede quedar? Mirá, me parece que primero tiene que lograrse un equilibrio fiscal. Para empezar a hablar de cualquier baja de impuestos, como dices. Y ese equilibrio fiscal tiene que ir por el lado del gasto. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que deberían eliminarse? Los más distorsivos. Pero los más distorsivos representan el 8% del PBI. Representan una recaudación importante. En el podio, este ingreso bruto, le sigue impuesto a las exportaciones, impuesto a los débitos y créditos. Yo creo que lo primero que hay que hacer antes del fin de año sería eliminar o disminuir sustancialmente el impuesto a los bienes personales. Mucha gente, lo hemos hablado en tu programa, Hugo, mucha gente que tiene grandes patrimonios, por ser un impuesto tan exorbitante y en algunos casos confiscatorio, lo que ha hecho es que se hayan ido a vivir a lugares con más cariño impositivo como Uruguay, y donde lo reciben con unas vacaciones fiscales por 10 años. Entonces, hay que hacer regresar a toda esta gente que venga a consumir a la Argentina y a invertir a la Argentina. Hoy lo están haciendo en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema tributario vigente hoy, con este gobierno actual saliente, que aumentó, creó, tres nuevos impuestos, lo que tiene que hacerse es justamente atraer inversiones para generar empleo privado. Vos llamaste el impuesto de sellos el impuesto de la edad media. Eso, obviamente, también habría que cortarlo, ¿no? Sí, no mueve el amperímetro de la recaudación. Es un impuesto provincial, pero entorpece la compra-venta de inmuebles, de automotores. Y la verdad es que es un impuesto muy instrumental y hoy estamos llegando a una era digital donde se firman escrituras o se firma compra-venta de inmuebles en el exterior por firma digital. Con lo cual, ya no tiene sentido un impuesto de estas características. Es que, además, también es de otra época ese impuesto. Molesta. O sea, hay que reducir la cantidad de impuestos que existen en el año. ¿Cuántos hay? 148, ¿sí? De los cuales 10 recaudan el 91%. Y dentro de esos 148, supongo que hay muchas de las provincias o aún tasas de los municipios, ¿no? Sí, hay, básicamente, hay cerca de 80 tasas municipales entre todos los municipios. No significa que todos tengan 80 tasas, pero si reformulamos todas las tasas que cobran todos los municipios, llegamos a más o menos 80 y tantos tasas municipales. Es una enormidad también, hay que empezar a reducirlas y hacer que los municipios compitan entre sí a ver quién atrae a la población a vivir y a trabajar y a invertir en cada municipio, que es lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Claro. Te hago la última para que tengas tiempo como para acomodarte en la charla que tenés que dar. Y tiene que ver con la coparticipación, un mandato constitucional que ha sido barrido debajo de la alfombra desde hace casi 30 años. ¿Vos dirías que esto hay que sacarlo sí o sí? ¿Así de alguna manera las provincias pueden empezar también a ordenar sus cuentas sin esperar que les llueva del cielo la recaudación de la nación? Sí, mirá, no, no, no es que hay que sacarla, hay que reformularla, ¿sí? Ajá. Porque la ley de coparticipación es obsoleta, se viene de la década del 80, pero en rigor de verdad es una renovación que se hizo de la década del 70. Entonces, todos los parámetros fijados en esa ley de coparticipación vigente hoy, aun cuando no se está cumpliendo con la manda constitucional que mandó reformar la ley de coparticipación y esa manda venció el 31 de diciembre del 96. Del 96. Mirá cuántos años de demora tenemos con la ley de coparticipación. Además ha fracasado esa ley de coparticipación porque las tres provincias más ganadoras respecto de lo que recaudan y lo que reciben y lo que gastan son las tres provincias que tienen mayor índice de pobreza, indigencia, falta de cloacas, falta de servicios esenciales, y me parece que es esencial e insustituible modificar la ley de coparticipación. Y con esa modificación lo que se podría llegar a obtener es una reducción de la cantidad de tributos nacionales, provinciales y municipales que no mueven el amperímetro. Ahora sí, la última. Por supuesto que no tenés la bola de cristal ni tampoco estás metido en la planificación del nuevo gobierno. Pero ¿te parece que esto, no digo para hacerlo completo, pero como para empezar el primer envión, demorará un año, dos años? ¿Cuáles son tus tiempos en la cabeza? ¿Para la reforma tributaria? Sí, sí, para eso. Yo creo que debería empezar a analizarse todo el año 2024, lograr la estabilidad fiscal y pensar en una reforma tributaria con vigencia recién en 2025. Está bien. Gracias por todo, César. Te mandamos un gran abrazo y la verdad que valoramos mucho que hayas hecho este huequito en tu mañana. Buenas tardes, Adiós. Hablábamos con César Litvin, que es tributarista, alguien que conoce la cuestión de impuestos como nadie y además con el don de explicar las cosas para todo público.